Desayuna los lemurs en el zoológico Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal ¿Vieron la película de Magadascar? Seguro se acuerdan de los lemurs Los lemurs son súper cariñosos Lo que me gustó de ellos son que son súper esponjosos Y también brincan súper bien ¿Vieron cómo brinco? Los lemurs son nativos de la isla de Magadascar en África Es hora de darles desayuno Fue súper divertido Y les encanta comer frutas Les dimos sandía, plátano, manzana Pero lo que yo creo que más les gustó Fue el plátano porque me lo quitaban mucho Miren qué curioso No se comían la cáscara, se la quitaban Y uno me escupió la cáscara en la camisa Los lemurs son súper tiernos Por eso es que la gente los quiere de mascota Pero gracias a la tala de árboles les quitan los hogares Entonces por favor cuidemos mucho a los lemurs Y no los tengan de mascota Porque son uno de los animales que están en peligro de extinción Y cuidemos los bosques que son sus casas ¡Gracias! 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 Yo viví esta experiencia con mi abuela Mis tías, mi hermana, mis papás y una prima En el zoológico de la aurora Aquí lo pueden encontrar en la ciudad de Guatemala Ahí les voy a dejar el teléfono Para que encuentren información Para que los lleven a alimentar a los lemurs Los invito a que lo hagan en familia ¡Es súper divertido! Adiós, amiguitos Espero que ustedes también puedan vivir esta experiencia Por favor, síganme en YouTube, Facebook e Instagram ¡Bye! ¡Los quiero! ¡Gracias!